Les comentaba que íbamos a hablar con alguien de la costa atlántica, este lugar tan maravilloso que visitamos verano tras verano. Uno ya está pensando en las vacaciones y en estos momentos tan lindos que, bueno, en el medio del despelote político también está bueno hacerse un lugar para pensar en estas cuestiones. Vamos a hablar con una persona que, tras un reñido escrutinio definitivo y luego de que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ordenada a abrir 15 urnas, ha ganado por un solo voto. Así de maravillosa es la democracia. Ha ganado por un solo voto. Estoy hablando del amigo Juan Ibarguren de Juntos por el Cambio que ganó su intendencia en la querida Pinamar por un solo voto. Juan Ibarguren, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Raúl Ovasque, de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contento de saludarte. Bueno, imagino que estarás feliz más allá de la enorme responsabilidad que representa gobernar la tierra que tanto querés. Pero digo, contanos, más allá de, ahora hablaremos del futuro, contanos cómo viviste el escrutinio donde has ganado por un solo voto. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que contento y agradecido por todos aquellos que me acompañaron. La verdad que sí, fue una elección puranida. Fue una elección muy complicada juntos a nivel nacional y provincial también. Claro, claro. Y haber ganado Pinamar, aunque sea por un voto, que es legítimo lo que hiciera ahí, uno puede ganar un municipio por un voto. 15 municipios en la provincia de Buenos Aires. Seguramente, Juan, todo el mundo, seguramente con cada uno que te cruces, te va a decir que yo soy ese voto que te hizo ganar, ¿no? Me imagino que desde familiares, amigos. No, sí, la verdad que sí. Todo el mundo se lo viene adjudicando el voto. Claro. Ese fue el voto de confianza. Y acá es cuando uno realmente se da cuenta de que cada voto importa. Claro que sí. Y que realmente ir a votar también es muy importante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vos estabas secundando ya en el gobierno tendió a Martín Lleza, ¿no? De alguna manera está marcándose una continuidad en Pinamar. Una Pinamar que seguramente ya, más allá de lo que representa en lo político, estamos viviendo momentos, bueno, complicados, convulsionados, se viene la asunción de un nuevo presidente en pocos días. Me imagino que ya, más allá de la victoria y de la alegría que te habrá generado, estás ya pensando en un enero que, ¿cómo lo imaginan? Porque la gente está también viendo qué hace, ¿no? ¿Cómo está esperando Pinamar a la enorme caudal de gente que seguramente va a llegar a partir de poquito tiempo ya, ¿no? Bueno, sí, la verdad que uno, en la costa atlántica, tiene una elección muy cercana a la temporada alta de verano, ¿no? Y esto de la, bueno, de las diferencias, de las aperturas, de la definición, que se estiró bastante, hizo que se destina muy cerca de temporada, ¿no? Así que estamos ahora con un equipo haciendo la transición, también para, pensando en el momento que se viene en el país, que es un momento muy complicado, ¿no? Estamos viviendo en la economía a nivel nacional, acá, digamos, es un desastre, ¿no? La inflación, cómo viene subiendo, y eso va a querer, va a requerir, sí o sí, tener un equipo mucho más autero del que venimos teniendo, el equipo va a estar más chico, más modernizado y muy eficaz, muy eficiente con los recursos que uno va a poder llegar a tener, ¿no? Así que estamos trabajando para recibir la temporada de la mejor manera, enfocando todo lo que tiene que ver en seguridad, por supuesto, servicios urbanos, para tener la ciudad bien limpia, bien linda, y de cara a la temporada, y después todo lo que tiene que ver con salud también, que es muy importante, vamos a pensar que en Pinamar se multiplica por 8 la cantidad de habitantes entre temporada baja y temporada alta, ¿no? Todo requiere más servicio, estamos a full generando, bueno, los equipos para poder llegar de la mejor manera, a pesar de que es una continuidad, bueno, hay un equipo que va a cambiar, por supuesto, la función pública va desgastando, ¿no? Entonces siempre va a haber que requerir generar algunos cambios, y después con respecto a la temporada, la verdad que hasta mitad de año se venía reservando con normalidad, después el tema de las elecciones hizo frenar bastante el tema de reservas, hoteleras, a nivel inmobiliario, se estiró bastante con el balotage, y ahora se han empezado a mover de vuelta, bueno, todo lo que tiene que ver con reservas, hoteleras, inmobiliarias, así que se está empezando a mover, yo creo que vamos a tener una buena temporada, por supuesto va a costar después el consumo general, ¿no? Pero van a venir a visitarnos, muchísimos argentinos, nos van a elegir nuevamente, y acá vamos a estar esperándolos con la mejor... Seguramente es muy importante lo que decís, porque realmente, a ver, uno se imagina, se pone un poco también a veces en el bolsillo de la gente, ¿no? Y la incertidumbre, estamos, está por concluir un gobierno que ha dejado tierra arrasada, ¿no? La verdad, está terminando un gobierno muy complicado, que nos deja unos números realmente terribles, y una tarea muy compleja para aquellos que vienen, vos sos uno de los que vienen, más allá de que se marca alguna continuidad, y es importante que plantees que, bueno, se están moviendo un poco más, más allá de lo difícil que va a ser, a ver, me imagino que va a ser más que nunca, un turismo, no sé si gasolero, pero más o menos, ¿no? Y también implica un enorme desafío hacia la gente que labura en Pinamar, ¿no? Y que seguramente está esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Total, estamos trabajando mucho con las cámaras, con las instituciones, para poder, como te decía, recibirlo de la mejor manera, sabiendo que las personas que vengan a visitarnos, van a cuidar el mango, ¿no? Van a cuidar el mango, y eso está pasando en todo el país, no solamente acá va a pasar, pero bueno, vamos a estar siempre trabajando para poder tener un Pinamar mejor, para recibirlo de la mejor manera, que vengan, disfruten, y se oyan con los mejores recuerdos de sus vacaciones en Pinamar, así que estamos en ese trabajo, preparándonos para lo que se viene. Seguro. Juan, el desafío, porque uno, viste, desde el egocentrismo de Buenos Aires, a veces uno se confunde, ¿no? Aquí en la capital creemos que somos los que sabemos todos, y los dueños de todo, y no es así. Uno se confunde, porque a veces se pone a hablar con intendentes así, de ciudades tan, tan apreciadas para el verano, y que seguramente te consultan también, como, como dices eso recién, ¿no? ¿Cómo esperas el verano? ¿Cómo hasta infraestructura y demás? Pero seguramente, seguramente, Pinamar es una ciudad, sin dudas, que funciona todo el año, vos me dirás la cantidad de gente que vive, pero seguramente el desafío no es solo lo que representa para ustedes diciembre, enero y febrero, sino que el resto del año también, no solo hay que gobernar, sino que generar las condiciones necesarias para aquellos que viven allá, ¿no? Total, eso es importantísimo. Pinamar es una ciudad que ha crecido muchísimo, sobre todo post-pandemia, ¿no? Y ha mantenido récords en niveles demográficos, si notan cada censo que pasa, ¿no? O en cada votación, como va a garantizar, dando el padrón electoral, ¿no? Es interesante la cantidad de gente que se vino a vivir. Acá en Pinamar tuvimos récord en construcción, lo seguimos teniendo, ¿no? En niveles de construcción, en niveles de habilitaciones de comercios nuevos, la ciudad está creciendo en niveles demográficos, hay cada vez menos espacios, en las escuelas, la verdad que la gente en estos últimos años nos ha elegido muchísimo para venir a vivir, y también tenemos muchos propietarios no residentes que tienen que ir acá, que no viven acá, pero están viniendo cada vez más seguido. Entonces eso hace que la ciudad hoy esté en movimiento, tenga oportunidades, y eso también es un laburo mantenerlo, ¿no? Mantenerlo, mantener esas condiciones para que la gente que venga, que invierta, bueno, tenga una rentabilidad después de eso, pueda vivir, y por suerte eso se ha venido lo grande, y ahora el sentido es poder mantenerlo en esta situación económica que es muy compleja para todos, ¿no? para cada una de las familias, para los comerciantes, y también para una organización tan grande como son las municipalidades, ¿no? que tienen que tener muchísimo servicio, y nada alcanza, ¿no? Nada alcanza. Sí, sí, te acuerdo. Hace un rato que me decían que no tiene precios. Claro, eso es también. No puede cotizar directamente, entonces... ¿Y cómo están los alquileres? ¿Qué nos podés contar respecto a los alquileres, respecto a la temporada? Tal vez, sin duda, no es tu tema, pero seguramente conoces y estás al tanto, y sabes de las necesidades de los locatarios, inclusive también de la gente que va a alquilar, ¿no? ¿Cómo está esa cuestión para la temporada? No, la verdad que ahora, como te decías, empezó a repuntar la vuelta con el tema de las reservas, el quileres, vamos a estar con una temporada con buenos índices de ocupación, en general en Pinamar, bueno, tenemos un público que nos elige y nos vuelve a elegir, y a pesar de la situación va a venir, a lo mejor hay estadías que se acortan, en vez de medirse 15, 20 días, por ahí se viene 10, por una semana, entonces, algunas estadías se acortan, pero en general, bueno, es un poco también oferta y demanda, ¿no? Todo se va nivelando con respecto a la demanda que vamos teniendo, y lo bueno que tiene Pinamar es que es un partido con diferentes localidades, con diferentes precios también, ¿no? Sí, para elegir, lo importante siempre es hacerlo con tiempo, porque después parece que hay oferta, pero si lo esperas hasta el último momento, después, bueno, se consiga conseguir, tal cual, aviso, aviso también para los que están de la mando de vacaciones, que, que, bueno, que, bueno, lo vayan a cerrando, en nuestra página web están todos los establecimientos oficiales, importantes, para averiguar, para que no se, no cierren alguna contratación por otro lado, que no sea oficial o segura. Claro. Juan, tengo entendido, bueno, obviamente, seguramente ya tenés confirmado y conformado tu gabinete, tus secretarías, tengo entendido, vos me dirás si es así o no, que se ha decidido achicar el Poder Ejecutivo a un 20%, esto incluyendo, bueno, algunas contrataciones de personal, algunos jornales y demás, esto teniendo en cuenta, obviamente, un contexto desfavorable a nivel nacional, ¿no? Hablábamos recién como está el país, y esto seguramente Pinamar no es ajeno a esto. Contame esta suerte de achicamiento o de ajuste que se está generando para, bueno, encarar con mejores expectativas lo que se viene, ¿no? Es que lo que está pasando es que no se está pudiendo llegar a fin de mes, con los ingresos que uno va teniendo, y pasa lo mismo en el municipio, sobre todo en el Estado, lo que tiene que ver con las tasas, ¿no? Que es lo que, digamos, la retribución que uno cobra para brindar servicio, no se actualiza como para la inflación, en el Estado generalmente los procesos son más lentos, ¿no? Y hoy estamos en una situación compleja a nivel económico en el municipio, y sí o sí necesitamos ajustar, necesitamos ser muy austeros, necesitamos revisar cada gasto que tiene el municipio hoy en día, y se requiere un equipo muy comprometido para este nuevo desafío, en este contexto del país en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la decisión va a ser salir con un equipo más chico, con mucho compromiso, para lo que se viene, sabiendo que no va a ser fácil, van a ser momentos duros, pero en el que nos vamos a tener que ajustar sí o sí para salir adelante, para poder afrontar los servicios básicos que tenemos que dar, ¿no? como el servicio urbano, van a entrar en línea la ciudad limpia, la seguridad, que es importantísima, la salud, ¿no? Que también, en una ciudad como Pinamar, que crece tanto, porque no es una ciudad normal, estable, a nivel demográfico, es una ciudad que viene creciendo a lo largo de los años muchísimo, bueno, va generando más demanda en la ciudad, ¿no? Más atención en salud, la ciudad se empieza a usar más, la infraestructura requiere inversión, entonces vamos a tener que ser muy austeros para lo que se viene, y marcar mucho las prioridades para poder financiar con el poco resto que te queda a nivel económico. Tal cual. Te hago la última y te agradezco obviamente muchísimo por este rato, Juan. Un placer. Estaba pensando, cuando hablabas del municipio, lo complicado que es, y lo difícil que seas mantener, y bueno, vas a tener que salir como un equipo con mucha fuerza seguramente, pero también ajustado, y comprometiéndose el doble, ¿cuál es tu relación, o cuál es la relación del municipio? Inclusive también te pregunto sobre Martín Yesa, ¿no? Que vos de alguna manera sos una suerte de continuidad, con Kicillof. ¿Cómo los trata Kicillof? En el último gobierno, los últimos cuatro años, la verdad que no, ha habido una desconexión entre la provincia y Pinamar, lamentablemente. La pandemia fue uno de los factores en su momento de esa relación, de esa crisis en esa relación, fue un momento en el que Pinamar descendía la temporada de verano, en un momento de pandemia, pero por supuesto, bueno, cuidando a todos los argentinos, que se hicieron en la Pinamar, con todos los protocolos, ¿no? Pero bueno, estuvo esta discusión bastante fuerte a nivel pública, ¿no? Y por mi parte, siempre estuve trabajando muy en conjunto con el equipo de Augusto Costa, que está en el Ministerio de Producción de la provincia, con el área de turismo. Yo soy una persona de diálogo, voy a reconstruir, por supuesto, así que espero tener la mejor relación posible con el gobernador, con el gobernador y con quien sea también, con el presidente de la nación y con quien sea en sus ministros. Pero siempre me iban a encontrar una persona de diálogo, defendiendo los intereses de Pinamar, pero creo que lo que necesitamos en la Argentina es romper con estas grietas que se generan, trabajar en conjunto en las situaciones que estamos viviendo, salir adelante, y en dos años se verá políticamente de nuevo las elecciones, pero ahora hay que empujar el carro para el mismo lado. Así es, Juan querido, te agradezco muchísimo, te felicito por ese voto, me imagino que... Ese voto de confianza, aunque haya sido por uno, es un voto de confianza y marca una continuidad, eso es importante, así que te felicito. Y también dejar claro, uno va a gobernar para defender a... A todos. A todos los que nos votaron, pero también a los que no nos votaron, porque tenemos que gobernar para todos. Claro, claro, desde ya vos sos el intendente de Pinamar y de todos sus ciudadanos, así que seguramente ahí estará el objetivo. Te agradecemos mucho por este ratito, seguramente según pase el verano, tal vez podremos hablar nuevamente y nos cuentes del éxito, ojalá, de la temporada en Pinamar. Dale. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, saludos a todos, y los esperamos acá en Pinamar. Gracias viejo, abrazo enorme. Era Juan Ibargura, intendente de electo de Pinamar. Ahora vamos a la tanda, son las 11 y 39 de la mañana.